Nos encontramos en el programa Pibes, hoy en el barrio El Golf, en el CDI. Es un programa de integración barrial, donde intentamos llegar a los lugares donde la gente no tiene acceso, por ejemplo a la salud. El programa Pibes recorre todos los barrios de Merlo. Nosotros desde Nutrición hacemos peso y tasa y evaluación nutricional. Nosotros hacemos la valoración de enfermería y también hacemos el control pediátrico y hacemos también la parte de odontopediatría. En esta área lo que hacemos es la medición visual a los niños a partir de 5 años en adelante si articulamos con el Hospital de Libertad. Hacemos vacunación, calendario y antigripal. Llevando adelante el derecho universal de todos los chicos que es la salud pública y gratuita.